Disfruté mucho realizar el video Iceberg de Evolución Especulativa y tuve suerte de que resultara ser tan popular entre mi audiencia. Para los que no lo sepan, en ese video de Iceberg hablo sobre distintos temas relacionados a la evolución especulativa, un subgénero de la ciencia ficción que se encarga de especular sobre la evolución de la vida bajo distintas condiciones. Sin embargo, por uno u otro motivo hay algunas entradas que no pude incluir. Debido a eso, decidí hacer un nuevo video agregando un nuevo nivel con dichas entradas. Consideren a este video como una especie de nivel extra, o un sexto nivel si así lo quieren, que puede verse como acompañamiento del video original del Iceberg de Evolución Especulativa. Les recomiendo a todos que vean ese video en primer lugar, pero si deciden no hacerlo por alguna razón, de todas formas se puede entender de lo que hablo. Ahora sí, sé para qué están acá, así que sin más introducciones, ¡comencemos! Iceberg de Evolución Especulativa, nivel extra. Mundos Alienígenas Probablemente la entrada más popular en este nivel, Mundos Alienígenas hace referencia a una serie de evolución especulativa producida y estrenada en la plataforma de Netflix. La serie consta de cuatro episodios donde se presentan distintos planetas y las diversas formas de vidas que lo habitan y que evolucionaron específicamente para prosperar en estas distintas condiciones. Es un buen documental y es bastante interesante, sobre todo para adentrarse en este género de la ciencia ficción. Sin embargo, ha recibido algunas críticas debido a que para algunos aficionados a este género el documental era demasiado superficial en la manera en la que abarcaba el tema. Sin embargo, al menos en mi opinión, sigue siendo una experiencia bastante entretenida. Evolución Especulativa de Disney Mars and Beyond, que se puede traducir a algo así como Marte y más allá, es el nombre de un corto documental estrenado en el año 1957 por la compañía Disney. En esta película se habla sobre el planeta Marte y se presentan distintas animaciones en tonos más bien cómicos que ayudan a digerir la información presentada. Sin embargo, y lo más pertinente para este iceberg, en esta producción se introduce un segmento animado donde se especula sobre las distintas formas de vida que potencialmente podríamos encontrar en el planeta Marte de acuerdo a los conocimientos que se tenían sobre ese astro en esa época. Estas criaturas son extremadamente imaginativas y variadas, pero tratan de ser biológicamente plausibles y de justificar su existencia usando la teoría de la evolución y los conocimientos biológicos de esa época. Por lo que se puede decir que esta animación pertenece al género de evolución especulativa. Este es un corto muy interesante que pueden encontrar fácilmente en YouTube y que sirve como una cápsula del tiempo sobre los conocimientos que poseíamos sobre el universo y sobre el planeta rojo hace ya más de medio siglo. Seed World Termino que se puede traducir a algo así como Mundo Semilla hace referencia a un subgénero de la evolución especulativa Sí, es un subgénero de un subgénero en donde básicamente se toma una o más especies terrestres y se las coloca en un ambiente similar a la Tierra en condiciones habitables y luego se registra cómo van cambiando con el tiempo a medida que las presiones selectivas entran en juego. Algunos de los exponentes más famosos de este subgénero son Serena y Hamster Paradise, pero existen varios más. Podríamos también considerar que existen otros subgéneros como Exobiología, Línea de Tiempo Alternativa y Evolución Futura. Estos subgéneros pueden resultar útiles para catalogar proyectos de evolución especulativa, pero a veces pueden resultar algo simplistas o inadecuados, pero sin duda merecen una mención. La montaña en el mar First Contact o primer contacto es un subgénero de ciencia ficción que especula cómo sería o cómo se desarrollaría el primer contacto entre alguna raza inteligente y los seres humanos. Dado la naturaleza de la ciencia ficción como género literario, casi siempre este primer contacto se lleva a cabo entre los humanos y alguna civilización extraterrestre, pero un autor decidió explorar esta idea desde otro ángulo. ¿Qué sucedería si ese primer contacto no se diera entre los humanos y algunos extraterrestres, sino entre otra especie sapiente de nuestro mismo planeta, pero que se mantuvo oculta hasta la actualidad y evolucionó su inteligencia de forma paralela e independiente de la especie humana? La montaña en el mar de Ray Nailer es una novela de ciencia ficción que explora esta posibilidad donde la especie sapiente en cuestión es muy similar a los pulpos y se mantuvieron ocultos tanto tiempo porque se encontraban viviendo en una fosa marina de muy difícil acceso. No tuve la oportunidad de leer la novela, pero al parecer se centra en el conflicto que este descubrimiento generaría en la sociedad humana a nivel filosófico, político, religioso, social y económico, y no tanto en el origen evolutivo de estos animales. Pero la premisa me pareció interesante y lo suficientemente pertinente como para que se gane un puesto en este nivel. Mangas de evolución especulativa. Futuro Salvaje es un documental producido por Discovery Channel que explora cómo evolucionarían distintos organismos de la Tierra millones de años en el futuro en ausencia de los humanos. Este documental está basado en un libro llamado El futuro es salvaje, una historia natural del futuro. El documental llegaría a ser bastante exitoso al punto en el que se desarrollaron algunos spin-offs de esta propiedad intelectual. Uno de estos consiste en un manga llamado Future is What? Comic Version World Life After Two Million Years of Amazing Evolution Ilustrado por el artista Taaki Ogawa. Este manga fue publicado entre el año 2000 y 2007 y aparentemente fue bastante exitoso porque fue reimpreso posteriormente, pero desgraciadamente, hasta donde sé, no existe una versión oficial traducida al español. La particularidad de este proyecto es que cuenta con creaciones propias y originales del artista, como el langostino mantis, que es básicamente una versión terrestre del animal marino del mismo nombre que vive en la actualidad, y también el tiburón con rayas, una especie de tiburón que cazan a sus presas en manadas a diferencia de sus solitarios predecesores. El manga tiene ilustraciones muy bellas. Taaki Ogawa también se encargaría de realizar ilustraciones para hacer una versión manga del libro Los Nuevos Dinosaurios del popular autor de Evolución Especulativa, Dougal Dixon. Este manga básicamente hace lo mismo que ese libro, ilustrar cómo evolucionarían los dinosaurios hasta la actualidad si no se hubiesen extinguido. Tristemente, no conseguí una versión en español o en inglés para poder brindarles más información al respecto, pero puedo mencionar a modo de curiosidad que Dougal Dixon participó en una campaña crowdfunding para realizar una reedición de estos cómics, pero expandida. Sin embargo, la campaña fracasó en recaudar fondos y no podemos ver esa versión del cómic. Sin dudas, algo trágico para todos los fans. Teletubbies realistas. Ok, esto lo puse un poco como broma, pero ya que en niveles anteriores les presenté artistas que realizaban ilustraciones realistas sobre pokémons, dragones y críptidos, me pareció pertinente mencionar las ilustraciones del artista Gret Speck, que se encargó de realizar dibujos muy curiosos de Teletubbies siendo biológicamente plausibles y realistas. Una de las razones por la cual quería mencionar esto, además de que me parece bastante gracioso, es que demuestra lo versátil que es el concepto de evolución especulativa para tomar una idea y mirarla desde otra perspectiva. El artista también realiza ilustraciones de alienígenas, dinosaurios y otros proyectos de evolución especulativa, por si están interesados en ver su página de DeviantArt. Epona y la historia natural de un mundo alienígena. En esta entrada pretendo abarcar dos proyectos que creo que tuve que incluir en mi iceberg inicial. Por un lado, Natural History of an Alien es un documental estrenado en Discovery Channel que presenta varios ecosistemas alienígenas. Originalmente salió al aire en el año 1998 y cuenta con la colaboración de muchos científicos y autores de ciencia ficción, brindando sus opiniones en los campos en los que son expertos, siempre intentando ser científicamente rigurosos en sus suposiciones sobre cómo serían ecosistemas en distintas condiciones planetarias, en otros lugares del universo, en otras palabras. El documental muestra algunos organismos muy curiosos con animaciones en 3D bastante primitivas y crudas, pero que no carecen de encanto. En este mismo documental se presenta el proyecto Epona, que es un proyecto de evolución especulativa iniciado en el año 1993 entre varios científicos que se dieron a la tarea no solo de crear un planeta alienígena, sino, además, todo un sistema solar y una historia evolutiva para dicho planeta. Este proyecto tiene la particularidad de ser el, probablemente, el primer proyecto de evolución especulativa colaborativo, al menos el primero que pude encontrar. Y a pesar de que se inició a principios de los años 90, continúa vigente y siendo actualizado hasta nuestros días. Algunos de los animales que avistan este planeta son bastante curiosos. Mi favorito personal es el cocodrilo resorte, que es este amiguito que ven acá. Sin dudas, estos dos proyectos merecían una mención. Mystery Flesh Pit National Park Se trata de un proyecto multimedia desarrollado por el artista Trevor Roberts, que tiene una premisa muy interesante. En esta obra se relata la ficticia existencia de un enorme organismo viviente ubicado en los Estados Unidos. Este organismo, de tamaño indeterminado, se encuentra enterrado en la Tierra casi en su totalidad, salvo por un orificio que sirve de entrada a este extraño ser. Con esta premisa, seguimos la historia de este fenómeno desde que es descubierto hasta que es explotado por sus recursos naturales, por una compañía y por el gobierno, lo que culminaría en una tragedia que no quiero adelantarles, porque descubrirla es parte del encanto de este tipo de obras. Todo esto está relacionado con la evolución especulativa, porque algunos organismos terrestres evolucionaron para poder vivir y prosperar dentro de este megaorganismo como una especie de parásitos, hasta adquirir formas realmente grotescas. La historia aburritiva de estos animales es explorada como una pequeña parte que compone los muchos elementos que hacen de este proyecto algo tan original y tan particular. Creo que Mystery Flesh Pit es tan interesante porque nuevamente demuestra lo increíblemente creativo que un artista puede ser al incluir elementos de evolución especulativa en su obra, aunque estos elementos no sean el principal atractivo de dicha obra, al punto en el que ésta deja de ser un subgénero de ciencia ficción para volverse una herramienta más al servicio de la imaginación. El fin de la evolución. Cuando uno lee o mira una obra de evolución especulativa, es inevitable preguntarse ¿Cómo será el final de todo? ¿Cuál será el fin de la evolución? Muchas obras concluyen con que la vida se extinguirá en algún momento y otras eligen simplemente mantener un final abierto. Sin embargo, hay otras obras que especulan que luego de la evolución biológica pueden existir otros tipos de existencias a la cual podamos llegar con ayuda de la tecnología. Por todos sus maravillosos logros, la evolución biológica tiene sus límites y para sobrepasarlos no es de extrañar que alguna especie inteligente empiece a utilizar la tecnología para mejorar sus capacidades biológicas. Luego incluso puede ser que logren transferir sus conciencias a un medio totalmente mecánico y quizás, incluso, con nuevos y más profundos conocimientos logren traspasar la barrera de lo físico para existir sin la necesidad de un cuerpo como conciencias de energía pura. ¿Y existirá algo más allá de eso? Especular sobre el final de la vida y de la evolución es un ejercicio mental que puede resultar perturbador y fascinante a la vez porque obliga al humano a poner su propia existencia en contexto con el universo. Pero también es algo que puede resultar particularmente atractivo para una historia de ciencia ficción que suele lidiar con escalas de tiempo enormes. Algunas obras que tratan estos temas son All Tomorrow's y 2001 Odisea en el Espacio. También cabe destacar que existe una hipótesis llamada Punto Omega que sugiere que el fin mismo de la evolución biológica es que se alcance un estado de conciencia superior. Curiosamente, esta hipótesis fue planteada por un paleontólogo que también era un sacerdote jesuita. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál será el final de la evolución? Bueno gente, muchas gracias por acompañarme en este nivel extra de mi iceberg de evolución especulativa. Espero que lo hayan disfrutado. Probablemente aún hay más temas que no pude incluir por alguna razón. Quizás porque los desconozco o quizás porque no están lo suficientemente relacionados a la evolución especulativa. Así que si olvidé mencionar algo por favor, para eso está la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado este nivel extra de mi iceberg de evolución especulativa y ahora sí, sin más que decir muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.